Bueno, acá nos encontramos con dos jugadores más de Los Ángeles. Acá lo tengo a Hugo y también a José Carlos. El segundo José Carlos del equipo. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Cuántos años tienen? Doce. ¿Y posición juegas? Lateral derecho. Lateral derecho. ¿Usted, Hugo? Estoy bien y juego de mediocampista. ¿Medio campo? ¿Y cuántos años tienen? Doce. Doce años. ¿Cuánto tiempo ya estás en el equipo? Dos años. Dos años. ¿Usted cuánto tiempo estás? Un año. Un año. ¿Qué le parece a esa iniciativa que estamos haciendo, esa copa que se llama Fútbol Connect? Bien. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Tiene apoyo de la familia? Veo que está con la mamá acá presente también. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguien en la familia juega fútbol? Su papá. ¿Tu papá juega? Sí. ¿Pero así, amador o profesional? No, amador. Amador o más. ¿Usted? Usted, mi hermano. ¿Tu hermano juega? Sí. ¿En qué equipo juega tu hermano? Así nomás. ¿Así? ¿Fútbol de, 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 por pasar el tiempo? Sí. ¿No nada así en un club? No. ¿No? ¿Cuál es tu sueño futuro como futbolista? A ver, cuéntanos un poquito de fútbol con él. Llegar a ser profesional. ¿Dónde te gustaría jugar? En Oriente. Oriente Petrolero. ¿Usted? Llegar a ser un futbolista profesional también. ¿Te gustaría jugar en algún equipo? Sí. ¿Cuál? Oriente. Oriente también. Dos orientistas. Sí. ¿Sí? Bueno, felicidades que sigan adelante. Que realmente se esmeren bastante si les gusta el fútbol. Nosotros de parte de Fútbol Connect les vamos a regalar nuestra manilla. Invitarlos a nuestras redes sociales con ese nombre, Fútbol Connect nos van a encontrar en todas las redes sociales y también ahora en la nueva plataforma virtual futbolconnect.com donde ustedes pueden escribirse y ahí colocar su foto, de perfil, sus videos y hacerse conocer a nivel mundial. ¿Ok? Muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.